Tu santo, perdoname señor Este hermana, voy en este momento A ver, keep for shit criminal Vamos a ver que tal, vale Ay, que está pasando Empezamos fuerte, dije yo Ah, estar en el hospital, estar en el hospital Enferno a mi comadre Le dio la lombriz solitaria Cuando estaba chiquito me asustaba a mi mamá con eso ¿Hasta alguna vez te hablaron de la lombriz solitaria? No ¿Nunca te hablaron de eso, güey? No O sea, dicen Y si hay un parásito que es así O sea, si no me acuerdo como se llama la lombriz No sé como se llama la lombriz Pero es un tipo de lombriz de la panza, güey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Güey, es que Vivi me ayuda a poner las canciones que ya reaccionaste Y yo pijo tu comentario en el video del chat Pero en lugar de fijar, güey, le di ban de que bloquear Y bloqueaste a Vivi Y la bloqueé por 30 segundos Ay, perdónanos, Vivi, te bloqueé, Andrea Dicen mis hermanas que ahí así les decían lo de la lombriz solitaria Güey, entonces te decían que si comías como que... Ay, porque aparte yo era súper asqueroso O sea, yo era de que me juntaba con una vecina Una vez me acuerdo que me junté con mi vecinita Becky Y de que le dije, güey, vamos a hacer pastelitos, ¿o qué? Dijo, sí, a huevo Entonces agarramos agua e hicimos pastelitos de tierra Ajá Y luego hasta arriba había una plantita que tenía unas hojas rosas Y le dije yo, estas parecen hojas de jamaica Y me dijo, sí, ¿verdad? Dije, este me hace que es jamaica Y que agarramos y le ponemos las hojas de jamaica al pastelito de lodo Y pues nos lo tragamos, perra ¡Claza! Y todavía dijimos, qué rico está Uy, no, me encantó la textura, el diente Y que no sé qué Y dijimos, éramos chefs, éramos chefs Entonces mi mamá me decía Me hablaba mucho de la lombriz solitaria Que es así, te pescas, una lombriz en el estómago Que crece todavía en tu intestino Y se come tu comida por ti Y luego estás siempre bien flaquito Y te mueres Entonces En mis tiempos comíamos tierra por diversión En mis tiempos comíamos tierra por divertirnos Yo, mira, yo comí pastel de tierra, güey Claro que sí Deli, aparte me quedó Deli, güey O sea, el pastel estaba Mira, era tierra de calidad Abono Abono de fertilizante Ay, no Deli Bueno, ya Sigamos hablando No sé por qué Ah, es que mi hermana está en el hospital Porque tiene una lombriz solitaria Por eso Pero bueno, sigamos Perdón por la introducción Que clase de fetiches este bebé O sea, está bien que tengas fetiches raros, güey Pero ya que te disparen a la cabeza Cada quien, ¿verdad? Pero yo digo Cuida tu integridad, guapo O sea, está bien que sí Está bien que sí Pues sí Pero pues no ¿Qué? ¿Qué? Tiene mucho frío Dale una colcha Que fuerte He is a killer just for fun, 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 fun Es un espejo Es un espejo Yo dije Yo dije que sí Ya salen parejas Yo dije que sí Yo dije que sí Son cuatro Yo vi cuatro personas ahí No, 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 no No, no, no No, 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 no Bebé Bebé, está bien que sí Bebé Pero, o sea, la flama no se fuma, bebé ¿Quién sabe lo mejor le gusta el quemarse? Ah, le tiene el fetiche de el olor a piel quemada O sea, está bien que sí, bebé Pero ese es un instrumento para quemar cosas que fumas Eso no te lo fumas, bebé Qué fuerte Bueno, el tabaco es súper malo, hermano El tabaco cancelado El tabaco es malo No queremos tabaco en la vida Ya estamos Nosotras nunca fumamos tabaco ya Ay, perro Tanto dinero que tiene este vato Es súper narco multimillonario y todo Y mata gente Y tiene unas mansiones gigantes Y te trae una pinche camioneta de redidialas Toda oxidada y toda, toda estartalada Mijito Ten dignidad Ten No, hombre, compadre No, hombre, compadre ¿Qué es esto? Es una burla Una burla No, 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 no No, no, no Tú necesitas una amiga como yo Tú necesitas una amiga que te haga ver la realidad Díganle al Kim Porche A ese, güey Al que no tiene dinero A ese, díganle que yo le voy a dar unos consejos ¿Qué pasó, chiqui? No, que dice que son ricos pero tacaños, güey Verdaderamente los ricos Güey, es que los ricos son bien tacaños, güey Sí, a huevo Yo también conozco muchos amigos que tienen dinero Y la verdad son bien Tacaños, güey Yo les digo, bebé Yo gano mucho menos que tú Y aún así yo sí lo pagaría, ¿sabes? Pero pues bueno, a lo mejor por eso no tenemos tanto dinero, hermana Que te calles porque no sabes el contexto Ay, que me calle, me dicen Cállate, perre Yo les decía que te calles, la verdad Ah, tú les decía que te calles Qué estúpida Ya me iba a desgrayar a una perra del chat Ya me iba a desgrayarme a una perra del chat que me andaba callando Pero sí te dijeron que no sabes el contexto Ah, pues sí, pues no lo sé, perre No lo sé Bueno, sigamos viendo aquí Está bien, vamos a ver este cotorreo Lesbianismo Oye, ¿qué dedo te tiene este hombre? Ya vieron el largo de su pulgar Güey Tú no le voy a dar manos a la gente A mí me encantan las manos Las manos a mí es como que Ay, si yo veo unas manos bonitas es de que Me encantan, ¿sabes? Porque obviamente, o sea, cuando uno ve las manos Por marrana ¿Qué? ¿Ves las manos por marrana? ¿Ves las manos por marrana? Sí No, güey, pues es como si fueras a comprar un collar ¿Qué? ¿Por eso? Por marrana Estúpida No, pero es que las manos a mí me gustan mucho Le dicen el dedo test Qué fuerte Qué fuerte, hermana Tienes que ver tu collar A ver si te gustan Ay, no, mamá Si estás viendo esto en vivo Te amo Feliz cumpleaños Mi mamá cumpleaños mañana, güey Mi mamá cumpleaños mañana Un primo de la producción Y el papá de la producción Cumpleaños mañana también ¿Todos mañana? Todo el mundo el día de la bandera Fíjate Mañana es el día de la bandera Mañana es el día de la bandera, mija No nos dan el día ¿No nos dan el día? No, mija ¿Qué vas a hacer? Vas a ir allá a la... A la bandera A la tabandera A hacerle a la bandera Perfecto, perre Al chile bandera Te la rimas Yo contigo Pinche bandera Bandera de México Estúpida ¿Cómo te van a dar el día? Tú nomás buscando excusas Para no trabajar, perre Hombre Muy bien Sigamos con el video De la homosexualidad Hermana, se ve que esta serie está llena de drama Pues muy sugestivo todo Si se antoja ver la serie, la verdad Si se antoja ver la serie Si se antoja conocer la historia de trans Para conocer el contexto Y que ya no me digan cállate No Muy deli Muy rico el video Muy rico, hermana Mucha cochinada Mucha cochinada Porque eso, la verdad Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo con que Con que los niños vean estas cosas No, no, no Porque los niños ¿Qué? Yo ahorita soy una señora conservadora Dice Se me antojó la trama Hermana ¿Se antoja una trama? Así, hermana Si se antoja una trama